Hola a todos cliperos, bienvenidos a vuestro canal. Y como ya habréis notado, ya comienza la época en la que pizas el fresquete y se te quedan los pies como dos polos. Vamos a poner solución a esto hablando sobre radiadores, sus tipos y los que más bajo consumo tienen. Comenzamos. Antes de nada comentaros que una de las opciones más válidas para calentar nuestras estancias es un aire acondicionado portátil con bomba de calor. Esta opción es ideal si se dispone del presupuesto necesario y si quieres disfrutar de tu aire acondicionado todo el año, tanto para verano como para invierno. Pero como no queríamos centrarnos en aires acondicionados ya que tenemos un vídeo sobre ello, solo os vamos a dejar los enlaces de los mejores aires acondicionados portátiles con bomba de calor en la descripción. Entre los distintos tipos de radiadores para calefacción que existen en el mercado están los radiadores eléctricos que son una opción muy recomendable si buscamos un sistema de calefacción sin obras y que no requiera de una gran instalación. Son una opción a tener en cuenta para viviendas, locales y oficinas que no demandan alto consumo de calefacción, situadas en zonas templadas en las que no se alcanzan temperaturas extremas. Como afortunadamente no nos encontramos la mayoría de nosotros en esas zonas extremas, vamos a poder calentar nuestras estancias con estos radiadores o acumuladores de bajo consumo. El mercado nos ofrece varios tipos de radiadores eléctricos según la tecnología que utilicen. Pero vamos a empezar por la más interesante en nuestra opinión, que son los radiadores acumuladores eléctricos. Los acumuladores de calor son, tal como indica su palabra, todos aquellos sistemas de calefacción eléctricos que funcionan mediante unas resistencias que calientan la superficie, bien sea cerámico o de aluminio. Lo importante es que tenga una gran capacidad de almacenar calor. Si quieres saber más sobre este sistema, te contamos más información de qué son los acumuladores de calor y cuál es su funcionamiento. Su funcionamiento se basa en la alternancia de ciclos de carga y descarga, es decir, el tiempo que está conectado o el tiempo que está desconectado. Lo normal es que el acumulador o radiador eléctrico caliente una estancia consumiendo la menor energía posible para proporcionar calor. De esta manera se conseguirá un calor agradable y confortable a un bajo coste. Y aquí hacemos un inciso para pediros un pedazo de like para este vídeo y que os suscribáis al canal activando la campanita para que YouTube os avise de nuestros próximos vídeos. ¿Cómo funciona un acumulador y cuál es su ventaja? Pues al contrario que otras fuentes de energía como el gas natural o el butano, los acumuladores eléctricos no emiten gases y tampoco consumen el oxígeno de la estancia donde te encuentres. Además no suelen tener costes de mantenimiento. Su función en más es la de proporcionar calor mediante el consumo eléctrico que se está acumulando. Bien por la placa cerámica en su interior o bien por el fluido térmico. Son materiales que acumulan calor pero con la diferencia de que el cerámico tiene más inercia térmica que el fluido. Por lo que los dos son acumuladores pero se tienen que utilizar de un modo distinto. Una vez el acumulador o radiador eléctrico se haya alcanzado la temperatura deseada por el usuario, este se para y se mantiene dependiendo del tipo de acumulador que sea. Si es cerámico o fluido estarán más o menos tiempo proporcionando calor. Lo normal es que al utilizar una temperatura aerológica de 21 o 22 grados, lo cual indica que el acumulador parará con facilidad mucho antes si te lo pones a 28 grados y consumirá mucho menos. De esta manera es más fácil sacar provecho de estos aparatos de acumulación de calor. Entre estos acumuladores de calor que nos han llamado la atención está el acumulador solar ECO 15 con control wifi, del que podéis encontrar el enlace en la descripción del vídeo y el primer comentario como siempre. Este es un acumulador de calor solar con control wifi. Está diseñado para aprovechar los excedentes de las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo. El NURGA BARRON ha desarrollado y patentado una nueva tecnología Solar Manager que está incluida en la nueva generación de acumuladores de calor solar, capaces de proporcionar calefacción limpia y sostenible. El nuevo acumulador de calor ECO COMBI SOLAR es el único acumulador del mercado que funciona aprovechando los excedentes de la energía solar y los convierte en calor acumulado para cederlo paulatinamente a la estancia, aportando calefacción gratuita a la vivienda. Este acumulador de calor solar para instalaciones de autoconsumo con excedentes de red saca el máximo partido a las instalaciones de autoconsumo. Gestiona automáticamente los excedentes de energía generados por la instalación y los transforma en calefacción para el hogar. Reduce el consumo de calefacción, además puede funcionar como sistema único de calefacción utilizando la energía solar y las tarifas valle de discriminación horaria para completar la carga. También puede instalarse como complemento a otro sistema principal reduciendo así la factura energética y lo mejor de todo es su precio, que es bastante accesible para un acumulador eléctrico. Por más o menos el mismo precio podemos encontrar el YATA DK2000P. Este acumulador es extra fino y combina tres sistemas de calefacción, radiación, acumulación y convención. El acumulador de silicio Dual Care tiene un sistema patentado que maximiza la eficiencia con el mínimo consumo energético. Posee además EasyTech Control, manejo sencillo con un solo botón de funcionamiento, es programable, contiene función timer, función replay, termotasto electrónico, control electrónico de la temperatura, tiene función eco, mantiene la estancia a 18 grados con el mínimo consumo, función anti hielo, extra fino y resistente sobre todo, acero alta de resistencia y acumulador Dual Care en el mismo espacio, tiene un acabado exterior de pizarra bastante elegante y una textura de piedra natural. Este modelo no es solo muy compacto, sino que es bastante estético, al menos mucho más que la mayoría de acumuladores eléctricos. Pero si tienes un presupuesto más ajustado, también puedes gustar por un emisor térmico de bajo consumo que podrás encontrar por poco más de 100 euros, y algunos de ellos pueden calentar a una estancia de más de 20 metros cuadrados, como el Obergozo RRE 1310. El emisor térmico Obergozo lo podéis encontrar en color blanco y con cuerpo de aluminio. Es un sistema de calefacción que no tiene ningún tipo de combustible, o sea, es sin aceite, y no genera ni humos ni olores. Tiene funciones programables que le permiten fijar un horario y temperatura para cada uno de los 7 días de la semana, o sea que olvídate de poner la calefacción, control mediante pantalla líquida LCD y mando a distancia, cuenta con tres modos de funcionamiento, el económico, el confort y antihielo. No reseca el ambiente, tiene una instalación súper sencilla para la que se incluyen pies de apoyo y soportes de pared, y estos aparatos vienen genial, consumen muy poco para lo que calientan y sin resecar el ambiente como los de aceite. Además, no tiene nada que envidiarle a las marcas más conocidas. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que los consumos que indican los fabricantes es siempre cuando el aparato se pone al máximo, así que normalmente consumirá mucho menos, ya que es raro ponerlo al máximo, a no ser que tu salón sea especialmente grande. Otra opción a tener en cuenta entre emisores térmicos de bajo consumo es el Haverland RCE6S, un emisor térmico de bajo consumo perfecto para mantener tu hogar a temperatura agradable, elementos rectos de aluminio de gran calidad, tecnología de bajo consumo, ideal para estancias de entre 12 y 15 metros. Tiene varias opciones muy interesantes como la función Boost, que te pone el emisor térmico a máxima potencia durante dos horas, una función ITCS que activa la puesta en marcha con antelación a la hora programada, indicador de consumo, programación semanal, diaria e incluso fin de semana. Este emisor calienta rápido y no es agobiante, y se puede calentar estancias de 20 metros cuadrados aunque lo recomendado sea de unos 15 metros cuadrados. Pero como hay mil opciones de emisores, os vamos a dejar este y muchos más en la descripción y el primer comentario del vídeo. También tened en cuenta que si contamos con emisores térmicos de bajo consumo dentro de esta vivienda, lo más recomendable es optimizar los mismos siguiendo unos cuantos consejos que te explicamos a continuación. Se debe disminuir la temperatura programada en un grado centígrado y podremos apreciar un ahorro de hasta el 7% en el consumo final. Se debe evaluar periódicamente el aislamiento correcto de la vivienda, sin olvidarnos de las puertas y las ventanas. Es importante utilizar la función Indicación de Consumo, ya que con esta podremos tener todo el tiempo presente el consumo que está generando el emisor térmico y no nos llevaremos sorpresas. Si programamos los aparatos, podemos observar un ahorro de hasta un 30% de la energía utilizada en las facturas a fin de mes. Evalúa las necesidades tuyas y las de los miembros de tu hogar y dimensiona la calefacción correctamente en función de las mismas. Las habitaciones deben ventilarse, pero ¿sabías que 5 minutos durante el día puede ser más que suficiente? Los expertos recomiendan hacerlo en las horas de mediodía y en las que no solemos tener los aparatos de encendido. Es mejor comprar marcas más reconocidas, ya que los fabricantes hoy en día se enfuerzan mucho por lograr un rendimiento mejor en sus equipos, lo que se transforma en una ventaja para nosotros los usuarios finales. Asesórate con las instrucciones del fabricante de la potencia que necesitas para cada habitación. No hace falta un equipo de mucha potencia para una habitación chica o uno de poca potencia para una habitación enorme. Intenta no tener muchos muebles alrededor del emisor térmico, ya que los mismos podrían afectar con el buen funcionamiento del mismo. Se podría producir un robo de calor innecesario en la mayoría de los casos. Para terminar con los consejos, queremos recordarte lo siguiente. Aunque la sensación de confort sea subjetiva, se puede asegurar que una temperatura entre 19 y 21 grados es suficiente para la mayoría de las personas. Además, por la noche y en periodos de ausencia, basta con tener una temperatura de 15 a 17 para sentirnos confortables. Y sin más, nos despedimos. Recordando que leemos todos los comentarios con vuestras dudas y los contestamos lo antes posible. Así que animaros y hacernos proposiciones para temas en próximos vídeos. Sed buenos y adiós.